Una obra de introducción de dren pluvial en la colonia Solidaridad Chiapaneca está poniendo en riesgo viviendas, porque con las lluvias está carcomiendo las paredes y está llegando a la entrada de las casas. Empezaron a trabajar y pues como el agua les ganó a los pobres trabajadores, la constructora que lo está haciendo, y pues sí, en realidad, si tú te das cuenta, las casas están a la orilla y como escarbaron, entonces hay riesgos de que se caigan, de que se vengan abajo, porque la corriente los está carcomiendo, hay mucha humedad. En este lugar, Alerta Chiapas visibilizó que las y los vecinos denunciaban el abandono por más de ocho años. Las calles estaban desechas y se escurrían aguas negras que generaba un pésimo olor en el ambiente y que además se metía a las casas. Ahora que el ayuntamiento volteó a verlos y comenzó la obra, los alcanzó la temporada de lluvias. En estos momentos, la zona de la Cuarta Sur sigue colapsada, pero también con las lluvias notaron que la construcción del dren pluvial será insuficiente. Toda vez que está mostrando que el avance que se lleva está siendo rebasado. Algo de lo malo, pues algo ayude, ¿no? Pero en sí, estamos viendo la primera lluvia que fue del día sábado hace ocho días, que la verdad esto creo que está muy chiquito, está muy angostito. La verdad, yo soy una ama de casa, no sé de construcción, no sé de obras, pero estamos viendo que en realidad como que no nos va a ayudar mucho. Pero el presidente vino y dijo que se iba a hacer esta obra de estas tres cuadras nada más para que nos diera solución a la temporada de lluvia. Y aunque agradecieron que el presidente de Tuxtla, Carlos Morales, está arreglando esta zona, que por más de ocho años estuvo abandonada, piden que se haga una obra integral, toda vez que solo están interviniendo en tres de las trece calles por donde necesitan que pase el dren. Ahora sí, como dijera el presidente, bendita redes sociales, porque por esas son las que nos han volteado a ver. Pero en sí, lo que necesitamos es que nos arregle totalmente, que le dé, pues, como le digo, la solución como debe de ser, no un mejoralito, como yo le digo, sino que haga bien la obra, la construcción desde donde debe de ser, que es del pie de la loma, de la cuenca del río, del arroyo de aquí de Terán, y lo va a sacar todo lo que es la cuarta hasta donde está el Sabinal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.